All right, Shalom, hermanos. Primero, más que nada, queremos empezar con dar toda honra y gloria a Yehawah, Ba'ashem, Yehawah Shai, Ba'ashem, R'kakwadash. Doble enores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y saludos a los hermanos también que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. All right, somos los hermanos de la GMS Chicago, la Gran Piedra de Molino en Chicago, regresando con otra lesión. All right, y en este tema queremos entrar al punto de la fe, man. All right, porque la fe es lo que nos va, you know, ganar la salvación si es que es mixteada con las obras. All right, so y eso es claro en las escrituras, man, you know, y tenemos que creer, you know, que este trabajo que estamos haciendo en el nombre de Yehawah, Ba'ashem, Yehoshai, haciendo los videos, saliendo semana tras semana, empujando la palabra, nos va a ganar esa salvación, man, si lo hacemos en sinceridad y verdad. All right, so aquí podemos empezar en Hebreos 11 y 1. dice, la fe es la constancia de las cosas que se espera, all right, dice de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. All right, so la fe es la constancia de las cosas que se espera, man, las cosas que lo que esperamos, man, all right, nuestra esperanza, all right, y que es esa esperanza, man, son las promesas que el Dios viviente los dejó por parte de su palabra. Y que es eso, ese reino, man, all right, un reino donde demora la rectitud, all right, este, y este, you know, la salvación de la destrucción que va por venir, man, all right, you know, este, dice la comprobación de los hechos que no se ven, all right, porque teniendo la fe, you know, es esa comprobación que en realidad va a pasar, man, you know, aunque no lo veamos, aunque no está aquí presente, teniendo esa fe, esa es la prueba que tenemos, you know, que va a pasar, all right, porque, y eso es algo que es necesario para tener esta verdad, man, tenemos que saber que lo que el señor dice va a pasar, man, y si hacemos las cosas que él nos pidió, como él dijo, nos va a tener misericordia, all right. So, you got one? Yeah, tengo, básicamente, leyendo más, no sé si quieres leer ahí bien, en Hebreos 11 y 6, pero quería agarrarlo en la nueva traducción viviente, porque dice, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Yahawa, todo el que desea acercarse a Yahawa debe creer que él existe, o él es, como es su nombre, y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, amen, como las escrituras dicen en Cantares de Salomón, que dice, este, yo buscaba a quien mi alma ama, all right, lo busqué en mi cama y no lo hallé, pero que dice, que los profetas me hallaron a mí, porque hay cierta búsqueda de tu parte, man, no como esta gente que ciegamente se sienta en estas iglesias y acepta los que le dicen los preceptos de hombre, sino que escribí en las escrituras para ver qué son las cosas que van a indicar que yo de veramente tengo fe y qué son las cosas que yo, que yo voy a hacer para que compruebe que yo creo que estas cosas, man, no sé si hermano quieres agarrar el de Santiago, can, can, ya, ahorita lo agarro, pero si puedo decir, este, 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 esta, lo que estaban buscando, lo que estaban, nuestra alma lo buscaba en las calles, man, es la verdad, man, por qué, porque, you know, el electo va a estar preguntando esas preguntas, man, por qué estamos en esta condición, all right, tiene que haber respuestas, man, you know, no nomás estamos aquí por parte de la evolución o el Big Bang, sino fuimos creados, man, y tiene que haber una razón por qué estamos en estas condiciones, man. Right, como dicen, es aquí el 9 y 3, man, los que, los que claman por las abominaciones, hay personas que, um, ellos están conforme con los homosexuales sentándose al lado de ellos en la iglesia, viendo que es un mandamiento que no se, man, all right, so van a haber personas que van a aclamar porque a ellos la ley, uh, uh, es rectitud, so las, la iniquidad es abominación, no les agrada, so ellos no están conformes con la iniquidad. Right, y ellos van a, uh, escudinear, y ellos van a ver, you know, más que nada, van a, van a ver que, que la razón que estamos aquí es porque hemos pecado contra nuestro Dios, man, y, y, y nuestro trabajo es regresar a Él, all right, you know, y so, 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 teniendo esa fe, esa, 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 como se dice, como dice, esa comprobación, sabemos que Él va a regresar, man, aún traer un más gran juicio, all right, uh, para, para los que no, uh, lo siguen, man, all right, y, y los que tienen el fe, van a poner su fe en obra, uh, este, trabajando las cosas, you know, que, que, que le agrada el Señor, man. Sí, te puedo respaldar con un punto, all right, uh, esta es la segunda de Corintios, capítulo 4, y versículo 13, y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, uh, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, man, right, hey, que, que dijo Jehová Shai, le preguntó tres veces a Pedro, le dijo, eh, me amas, Pedro, y dice, este, uh, a darle. Sí, señor, le dijo, y le preguntó otra vez, le preguntó una tercera vez, porque era importante que el amor era ser, uh, uh, es, uh, qué, uh, darle, uh, darle a, darle a comer a sus ovejas, man. Así es, y como, como se hace eso, man, es darle esta verdad, man, you know, como, como el hermano estaba mencionando, el, el, el cantar es de Salomón, you know, la gente que estaba buscando a lo que su alma buscaba, all right, es, es esta verdad, man, la gente ahorita está confundida, man, está destruida, all right, y tenemos que, uh, regresar el electo a, a, a Israel, man, en el nombre de Jehová Shem Yahu Shai, all right, y, 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 y porque creemos que él va a venir, porque creemos que él va a reunir al electo, all right, a los sinceros de nuestra, de la nación, all right, por eso hablamos, man, por eso vamos y profetizamos y, 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 y damos este entendimiento que por la gracia de Jehová Shem Yahu Shai fue dado a nosotros, man, por, por, por las manos de los apóstoles, man, right, all right, dice, uh, you know, so, lo tenemos que poner en obra, all right, you know, porque creemos tenemos que poner en obra, all right, este es el libro de Santiago 2 y 14, dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿puede acaso su fe salvarle? Si un hermano y una hermana están desnudos y les falta la comida, dirán, y, uh, diaria, es la que, dice, y le falta la comida diaria, 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 canto, bueno, dice, um, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así, all right, so, también, you know, es lo que dice la gente, oh, que te bendice Dios, bendiga Dios, you know, oh, este, primero Dios, you know, pero en realidad no están haciendo las cosas necesarias para poner Dios primero, all right, 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, man, all right, so, no nomás pueden decir que creen en Dios, all right, sino tienen que ver y buscar la voluntad de Dios para, para trabajarla, all right. Right, porque en el, en Jeremías, capítulo 20, versículo 7, eh, cómo estaba, cómo se estaba sintiendo Jeremías, él estaba declarando que iban a venir estos males, estas cosas, pero no se estaban, no estaban viniendo a cumplirse al punto de que Jeremías se sintió engañado, pero que dijo, pero cuando, cuando quiso impedir de hacer esto, como eso estaba dentro como una llama de fuego, si tú crees estas cosas, hay un poco de desanimo, pero luego, 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 si estas palabras están en ti, al ver algo, al ver una señal, al leer un artículo, al ver cierta de las señales que te indica de esos tiempos a venir, ¿qué vas a hacer? Vas a hablar, vas a profetizar, viendo, man, you know, porque esta es, esta es parte de tener la paciencia en tribulación, porque sabes que vas a padecer tribulación o tentación en servir al Señor, estas son las primeras cosas que te dijo el Señor en Sarac 2. Aquí el último verso, Santiago 2 y 18, dice, sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis acciones. Y eso es como ves que alguien en realidad cree, man, aunque, you know, el Señor o un ángel o, you know, o un anciano o un padre no esté ahí en tu presencia, él todavía lo tiene en su conciencia que tiene que hacer las cosas buenas, alright, para agradar el Señor, man, que ve todas las cosas, alright, so, so, you got something else or I can bring to another one? Yeah, go ahead. Este es, um, vamos a ir al libro de Efesios 2 y 8, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, man, alright, y si, y si en realidad crees en las escrituras, man, en las palabras de Dios, you know, el fin del día es un regalo, man, es un don de Dios, alright, so, no es algo para ser menospreciado, man, you know, la fe sin el trabajo es, este, es muerta, man, alright, so, tienes que poner las cosas por obra, man, you know, aprender de los apóstoles, you know, que está sacando el entendimiento de la, de las escrituras, alright, y enseñar lo que sabes, man, you know, lo está diciendo el, el apóstol, uh, Aramla, alright, un, un tiempo atrás, eh, nos dijo que cuando él empieza, eh, empezó con este trabajo, que él no más había una escritura, man, alright. Y no, y la mitad de esa en sí, la primera parte, pero él con ese temor al señor, con ese principio de la cirugía, lo movió a ir a declarar esto, so, él habló lo poco que tenía, por eso el señor habla de los talentos, man, you know, que, hey, cada quien tiene su, su, su porción, y, hey, si él, su porción en ese entonces era la mitad de esa escritura, yep, eso fue lo que él declaró por obra, man, yep, y, y ahora ya miran como el señor la, la aumentó, uh, ese entendimiento, man, you know, ahora la bunda, man, alright, so, so, es igual con, con nosotros, man, you know, tenemos que enseñar lo que sabemos, man, you know, uno puede pensar menos de, menos de uno, uno mismo, pero no sabe a quien, a, a, a cuáles oídos le está tocando, man, la, 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 tus videos, man, alright. Y eso es evidente por la fruta, porque hay, la, la fruta de GMS es global, man, so, ya sea que, que ellos escucharon a un hermano, o escucharon a los ancianos, era de esa parte, de ese cuerpo, de, de, uh, de ese ojo singular en doctrina, man. Tengo este otro aquí, en el libro de Isaías 55 y 11, dice, 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 así será mi palabra que sale de mi boca, alright, voy a leer 10, dice, porque como la lluvia y la nieve desciende del cielo, y no volvean ahí, sino después de haber saciado la tierra y de, y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, right. So, cuando cae la lluvia o la nieve, y no, no, no se regresa para atrás, alright, sino se va y hace su propósito, alright, para, uh, germinar la tierra, alright, y producir de la semilla, man, para que de semilla, alright. Verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié, man. So, el señor ya tiene, ya ha diseñido sus propósitos, man, alright, los propósitos, las cosas que van a pasar, ya están escritas, man, alright, van, seguro van a pasar.